Hola gente de youtube cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien en este hermoso día disculpe voy a acceder un poco y tirar la luz este bueno hoy es un vídeo diferente hoy no traigo ningún tipo de contenido ni gameplay ni nada de esas cosas que ya estamos hoy a este tiempo acostumbrado hoy más que nada queréis este vídeo porque bueno estoy muy aburrido digo que subo que hago no? así que nada este vídeo que estoy haciendo es para agradecerle a toda la gente a la comunidad como siempre digo al equipo no? a la gente como ustedes que está en aquel lado siempre haciendo el aguante mirando todos los vídeos los contenidos que hago muy agradecido está creciendo una locura en esta comunidad y no tienen una idea de la emoción que me genera porque si uno se pone a recorrer un poquito para atrás este nada no teníamos casi nada y hoy hoy ver que yo para mí dos mil casi tres mil seguidores suscriptores como lo llaman ustedes para mí es una locura ver esos like también ver por ahí esos vídeos que subo con esos cinco seis diez cada de visitas es una verdadera locura este me genera mucha mucha emoción y nada hoy quería agradecerle también a la gente que están en que entran a los directo a los vivos míos agradecerle de verdad por pasar ese ratito por venir a charlar tomó unos mates mientras que yo estoy jugando a ponerle ahora estoy en esta temporada suponer que estamos con el farming que bueno la verdad el farming este una locura me sorprendió bastante no? ustedes saben que yo juego todo tipo de juegos como hemos jugado bueno yo arrancado jugando el fifa y estuve casteando, después jugado el among us, Mike que me encanta no sé un montón de juegos hemos jugado un montón de juegos aquí en este canal y la verdad estoy muy agradecido no? porque estamos creciendo estamos creciendo como comunidad este nada solo quiero agradecerle por por todo ese aguante que nos dan ustedes y nada también quiero hago este vídeo también para poder escucharlo leerlo quiero leer qué opinan qué tipo de contenido le gustaría que siga subiendo como como vídeo no? después bueno como stream después eso se va a ir viendo y nada quiero leerlo gente le gustaría que me traigamos al canal y nada qué sé yo lo que sea blog lo que ustedes quieran gameplay no sé qué sé yo los leo a todos gente y nada gracias de verdad gracias a la gente que le da ese like a la gente que no le da a la gente que entro un ratito por lo menos a ver el directo y por lo menos a dejar ese like a todos se le agradece a la gente positiva a la gente negativa recuerde que yo desde los años que ya tengo con este canal siempre le agradecí a toda la gente que te critica a la gente que te pondría a la gente a todos a todos se le agradece a todos porque suma un montonazo a la gente que entra y no deja el like suma porque por lo menos me suma visita a la gente que te critica porque por lo menos te suma este como que dice el comentario y bueno son todos ayuda para mí ustedes saben que yo soy una persona de otro de otro pensar y siempre lo veo así como que lo malo lo veo bueno también bueno yo soy totalmente diferente usted ya me conoce que ya tiene año conmigo en este canal saben que yo soy así me esté bueno nada agradecer agradecido con todo así que la gente también quiero como le digo quiero aprovechar a leerlo quiero ver sus opiniones bueno no se trata de grabar otro juego y quiero ver me tendré mucho apoyo en esos comentarios o sea quiero ver si veo muchos comentarios de tal cosa también recuerden seguirme en mi página tanto como instagram tenemos un instagram que está está armado ya pero bueno nunca se ocupó este me pueden encontrar no lo voy a poner acá porque estoy en el teléfono y es un j2 imposible de editarlo como no quiero agarrar la compu bueno hoy quería volver un poquito el tiempo con el celular se acuerdan con con el micrófono esto este bueno me pueden seguir como los primos a tr 14 igual último en un comentario lo voy a dejar fijado este y nada gente síganme ahí en instagram voy a tratar saben que el tema de las redes siempre fui un queso voy a tratar de subir fotos contenidos de todos los tipos de juegos que estoy jugando a ver si a veces juego el farming si juego no sé al micra el free fire y bueno nada agradezco a todos de verdad y bueno también a los colegas míos que la verdad me han sorprendido mucho la gente como bueno no voy a nombrarlo porque si no es un quilombo pero a todos los youtubers que se han acercado a charlar conmigo este también es bueno quiero agradecer a toda la gente ya algunos se le dan cuenta así que la gente muy agradecido gracias por todo ese aguante y bueno gracias por escuchar este loco porque le encanta hablar gente quieren si quieren pasar también estamos en twitch me voy a atrever a decir la palabra no tengo como no compro con nadie total nadie me paga el que quiera pasarse a twitch este o en keep voy a estar dejando todo abajo todo 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 ahí bien detalladamente después yo lo hago todo ahí para que ustedes se lleguen vengan a charlar a tomarnos mate a pasar un buen momento charlas risa anécdota así que nada somos una ensalada de contenido gente los quiero a todos y gracias por todo ese aguante de verdad vamos arriba Fede y que a mi papá muchas gracias gente y será hasta otro próximo vídeo ojalá Dios quiera sea pronto gente Ando con muchas ganas de volver al ruido de grabar subirle contenido como hacíamos antes se acuerda que grabamos hasta hacíamos comida me acuerdo hacíamos un vlog y cocinábamos Hacíamos de todo gente gracias de verdad y ojalá Dios quiera los podamos ver pronto en un videito así como esto que es tan lindo así que nada gente los quiero mucho se me cuidan un abrazo grande gente a toda la comunidad de los Fede vamos papá el Fede para el mundo gracias genturri nos vemos chau